Música bien vamos bien bien, vamos ¡olé! ¡vamos! ¡vamos, vamos! ¡olé, Nesu! ¡Echo, eco! ¡bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Buen servicio! ¡Vamos! 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 Bien, bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Ven Antonio! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Ven a buen paso! ¡Vamos, Bianca! ¡Vamos! ¡Bien pegado! ¡Vamos! ¡Buen paso! ¡Buen paso! ¡Bien! 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 ¡Buenas, Antonio! ¡Buenas! ¡Buenas! Activamos, coño, vamos. ¡Buenas, Bruno! ¡Buenas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!